No, que vamos a ir a disfrutar, chiquito, que quiero que usted, a través de su trabajo, de su fundación Pinolillo Hernández, comience a lograr su sueño de payasito. Porque sabe que la gente necesita mucho amor, hoy en día necesita mucho cariño, hay mucha soberbia en la vida. Trabaje buscando cómo sentirse usted feliz, pero también haga feliz a la gente. Que la gente esté dedicada solo a las maldades, a ver noticias rojas. Y yo quiero que usted me prometa, que me haga una promesa, que todos los primeros de julio, yo quiero dejarle eso como herencia, que usted haga una obra de caridad, que vaya a cualquier colegio donde hay niños necesitados, que le dé un trabajo así como hoy, que busque financiamiento ya sea de sus recursos y que le dé comidita, una piñata o lo que sea, pero que haga feliz a los niños, oye, porque niños solo somos una vez y se acaba la vida. O sea, avanzamos y avanzamos y ya no volvemos a ser niños. Aunque querramos ser niños por dentro, pero ya no vuelve a ser los niños. Oye, chiquito, lo quiero mucho y me alegro de que haya llegado a mi vida. Yo me río porque lo que me hizo hacer usted hoy significa que son cosas de Dios. Yo conocí a un niño chiquito de nueve años, sentadito ahí en el Colegio de las Américas. Me ha hecho, me ha sacado las canas, me ha hecho sacar toda mi arrechura como mamá. Y le pido perdón también, mi amor, si me he portado muy dura, pero tiene que ser así. Así somos todas las mamás. Un besito chiquito. Feliz día del niño. A ver, mis ardillitas, cántenle a los niños el cuento del reno de la nariz roja. Cómo no, mi estimado jefecito. Con mucho cariño para todos los niños.